Y Evgeny Prigojin rompe el silencio tras la rebelión. El jefe del grupo Wagner afirma que su objetivo no era dar un golpe militar, sino salvar a su grupo de mercenarios. Y dice que ordenó el regreso de sus hombres para evitar el derramamiento de sangre entre soldados rusos. Prigojin dijo que la gota que colmó el vaso fue un supuesto bombardeo con misiles por parte de las fuerzas rusas de un campamento de Wagner en la retaguardia rusa en Ucrania. Putin, quien también ha reaparecido tras la revuelta, no pronunció una palabra sobre el motín en su discurso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el lunes a las tropas en el frente de la región de Donetsk, donde condecoró al grupo estratégico Hortizia, que destacó por su papel en la batalla de Bakhmut. Según Zelensky, lo ocurrido es una humillación para Putin.